Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Bebé, takitaki, takitaki, takitaki Quiere un besito o un naki Puri explota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Anonaki No le bajes, el puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Takitaki, 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 rumba He say he wanna touch it and tease it and squeeze it Well my piggyback is hungry, my nigga you need to beat it But the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this panani is in the BDA He say he really wanna see me more I said we should have a date wear at the Lamborghini school I'm kinda scary, harder beat, I'm like a Ouija ball But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for You hoes got no class, who bitches is broke still I be talking past shit while I'm popping my GoPro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake but the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Takitaki, takitaki, rumba Did you say, careful when you come through my way My body already know how to play Work it, keep it tight every day And I, I, I know you need a taste And I, ooh, you're falling in love Give a little, ooh, ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run I keep moving till the sun come up Work it, I'm in the party It's a fiesta, blow out your candles And have a siesta They can try, but no one can stop me Work it, takitaki, wanna see it, my takitaki, get it done Dice que me como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Takitaki, takitaki, rumba Whoa, oh, oh, oh Higher music, higher flows Taki, takitaki, takitaki Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha. Ha, ha, ha Ha, ha a Bulza Ha, ha, ha Ha, ha, ha